Bueno, nosotros esperábamos que prosperase porque además ha ocurrido así en otros países que donde se ha aplicado ha causado daños enormes y como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo. Me sorprende que le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad. Un impuesto que además recauda el 90% en Madrid por tanto va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño. Evidentemente no vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley. Llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas y podamos destinarlo a lo que los ciudadanos libremente en las urnas votaron en las últimas elecciones y fue una baja fiscalidad y libertad también a la hora de pagar con sus impuestos para que podamos crear más prosperidad y puestos de trabajo.